Hola amigos de Enconfianza, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Está aquí María Sar, la maestra María Sattrakash, con nosotros. ¿Qué es eso de María Sattrakash? A ver, explícame eso de los apellidos y... Justamente estábamos hablando de eso. De los nombres, sí. Bueno, Sattrakash es mi nombre espiritual, lo cual cuando comencé en el camino de mi yoga, bueno, en mi camino de despertar, lo pedí y al principio no vibraba mucho con él, pero ya después fue como... Es una vibración que se va acumulando. Cada vez que lo pronuncias, lleva un impacto. Y bueno, Sattrakash tiene un significado. Satt significa verdad, fracash, radianza. Y todo junto es Leona de Dios quien irradia la luz verdadera del Creador. Es el significado de mi nombre. Ay, qué bonito. Entonces, cada vez que alguien lo pronuncia, toma esa energía. Leona de Dios. Quien irradia la luz verdadera del Creador. Así es como me siento con María, amigos. Me encanta tener a la maestra María. Acabamos de hacer dos podcasts, y ustedes los van a escuchar. Acabamos de grabar uno que se llama La Mujer Sabia, y se los vamos a publicar el siguiente, en dos jueves más o menos. Y acabamos de grabar uno acerca de creatividad. Entonces, solo la puse aquí a que les dijera hola, que aquí está. Y escondidos allá atrás están una bola de amigos en Harmony que vinieron hoy y que están comiendo, que vamos a comer, que no la vamos a pasar rico. Que tengan un sábado lindicísimo. Saludos desde San José. Y nos estamos viendo el martes. El tema del martes es acerca del perdón. Perdonarme y perdonarte se va a llamar. Tema muy potente. Muy potente. Gracias por escuchar. Ambos podcasts ya pronto estarán disponibles. Gracias y Sat Nam. Sat Nam.